Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Conoce Tus Derechos, bienvenidos a un nuevo programa. El día de hoy tengo el placer de que mi compañera Rebe me acompañe para hablar de un tema muy importante. ¿Cómo estás, Rebe? Muy bien, muchas gracias Lupita por estar aquí. Estoy muy contenta de hablar un tema súper importante también. Es importante que hagamos conciencia de este tipo de situaciones, así que sin más, vamos a empezar. Vamos a empezar. Bueno, pues yo te preguntaría primero, ¿tú sabes que existe un Día Mundial para hablar acerca de la salud mental de los adolescentes? No, no sabía. A ver, por favor, típame. Oye, pues fíjate que justamente este es un tema que nosotros siempre o siempre ha existido, pero que muy poca visibilidad ha tenido. Pero recientemente, a partir del 2020, ha empezado a conmemorarse este Día Mundial del Bienestar Mental para los Adolescentes, que justo conmemoraremos el 2 de marzo. Básicamente, este día, pues, se celebra, ¿no?, con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de los problemas de salud mental que afrontan los adolescentes, así como quitar los estigmas que existen acerca de algunos trastornos y poder ofrecerles ayuda o apoyo oportuno. Ok, qué interesante mencionas esto, porque justamente es importante mantener la salud mental de nuestros jóvenes, de nuestros niños, evidentemente todas las personas, ¿no?, pero sobre todo nuestros jóvenes que están en una etapa tan maleable y vulnerable, ¿no? Exacto, así es. Y bueno, pues justamente no sé si quieras compartirlos un poquito más acerca de su origen, porque como bien lo dije, nosotros sabemos que el tema de la salud mental es muy importante, pero pues también es importante saber, oye, ¿quién hace que pueda ser un Día Mundial algún tema?, ¿cómo surgen proyectos para que nosotros podamos hablar de estos temas?, que también es importante, pues no solamente visibilizar los problemas, sino también visibilizar a aquellas personas, organizaciones, asociaciones, fundaciones, que justamente trabajan para poder brindar apoyo a todas las personas que necesitan ayuda en algún problema. Así es, y para esto, la creación del Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes en el año 2020 ha sido gracias a la iniciativa de Hollister Confidence Project, con la finalidad de observar el bienestar mental de los adolescentes. Y esta fecha se fija como una efeméride el 2 de marzo de cada año. The Hollister Confidence Fund ofrece supervisiones a grupos y proyectos sin fines de lucro que promueven el desarrollo de la confianza y el bienestar mental de los adolescentes. El bienestar mental de los adolescentes puede incluir, entre otros, promover prácticas preventivas, concientización sobre la salud mental, incluido obviamente el manejo del estrés o trabajar para abordar las enfermedades de salud mental que afectan a los adolescentes en gran escala. Eso es muy importante justamente porque luego a veces como adolescentes, yo creo que muchas veces te preguntas cuando estás en crisis, a dónde puedo ir, a dónde puedo acudir y también es importante, no justo lo decía al inicio, en medida de cómo quitar los estigmas de ese trastorno, es decir, bueno, necesitamos nosotros conocer a raíz por qué un adolescente tiene alguna enfermedad o alguna situación de salud mental, puede ser por algún estrés, puede ser por algún tipo de pérdida, que es muy importante que todo lo que nosotros sentimos lo podamos atender de manera oportuna, porque si no es acumular y acumular y acumular emociones, sensaciones que de pronto llegan a explotar y que justamente cuando sucede eso no sabes realmente cómo atacar el problema porque son muchas situaciones las que están pasando en ese momento. Bueno, este proyecto es un proyecto que se ha denominado como un proyecto de confianza justamente porque es una iniciativa impulsada por personas que se dedican a ayudar a los adolescentes de todo el mundo a sentirse más seguros y capaces. Qué importante eso. Cuenta justamente esta organización, pues otorga, como ya lo había comentado Rebe, a otras organizaciones estos fondos, por decirlo de alguna manera, para poder mejorar la salud mental de los adolescentes, equidad para jóvenes, entre ellos jóvenes indígenas, jóvenes con otro tipo de color de piel, inclusión de jóvenes, ya sea a las diferentes áreas de desarrollo, atención a la cosa escolar, que mira, eso también es muy importante, y también pues fundamentalmente atender trastornos de la salud mental más comunes entre los adolescentes. La adolescencia es una etapa de desarrollo fundamental para la formación de hábitos sociales y emocionales que impactan en el bienestar mental del individuo. Al respecto, diversos estudios y estadísticas sostienen que uno de cada cinco adolescentes presenta una afección de salud mental. Algunos de estos trastornos de salud mental más comunes entre los adolescentes pueden ser la ansiedad, la alteración en el estado de ánimo, la déficit de atención y otros trastornos del comportamiento, trastornos de alimentación, que eso también es un tema muy delicado, el tema del suicidio, que también por ahí Rebe nos vas a compartir algunos datos sobre esto, la depresión y pues entre otros comportamientos también, por ejemplo, de violencia que hemos hablado nosotros en otros programas, el tema del cutting y demás prácticas que justamente llegan a surgir entre adolescentes y que más allá de poderles ayudar a salir del problema, pues empiezan a generar también en ellos mismos otros tipos de trastorno y también pues justamente lo que hemos hablado mucho de el impacto que tiene ejercer violencia contra otra persona, pero el impacto mucho mayor que tiene ejercer violencia contra ti mismo. Así es, y es muy importante visibilizar este tipo de cuidados mentales, o sea, de mantener una salud mental estable, por decirlo de alguna manera, porque no sabemos si le está afectando tanto esas emociones a nuestro adolescente que puede llegar justamente a un tema tan delicado como es el suicidio, y estar alertas a todas las señales, o sea, si los vemos muy irritables, si están de mal humor, incluso esconder las emociones también es una señal de alarma, estar atentos a todos estos tipos de acciones para tomar acción, valga la redundancia, y poder atender o llevar con un especialista a nuestros adolescentes. Sí, creo que eso también es una responsabilidad compartida, porque justamente el hecho de tratar de visibilizar específicamente el tema de la salud mental o del bienestar mental de los adolescentes implica una corresponsabilidad de todos los que estamos alrededor de los adolescentes. Los maestros que son quienes conviven prácticamente todos los días, casi todo el día, con los padres de familia, que pues evidentemente es el núcleo muchísimo más importante de toda la sociedad, pero sobre todo con la sociedad que se ha encargado de, pues si vaya de hacer menos los sentimientos de las personas, sobre todo entre estos que se acuerdan que les estaba platicando de quitar algunos estigmas, pues bueno, por ejemplo, tenemos el muy típico de los hombres no lloran, los hombres no sé qué tanto, por ejemplo, específicamente, sobre todo hablando del tema de las emociones, hay muchísimo más carga negativa hacia los hombres, hacia oprimir estos sentimientos y estos comportamientos que hacia las mujeres, justamente por esta situación de quién es más débil y quién es más fuerte, y eso pues evidentemente va creando situaciones de salud mental que se tienen que atender de manera oportuna y que son situaciones que vemos muy marcadas desde la escuela, desde la familia, en el tema de la resolución de conflictos. ¿Por qué se suicidan los jóvenes? ¿O por qué los jóvenes tienen justamente altos indicios de suicidarse justamente por temas de salud mental? Así es, y lamentablemente el suicidio en adolescentes está muy marcado, ¿no? Y recordemos que las emociones y expresar emociones no nos hace personas débiles, al contrario, nos ayuda a regular, a saber qué puedo hacer yo con el enojo, con la tristeza, con tanta felicidad, ¿no? ¿Por qué me estoy enojando tanto? ¿Qué acciones hacen que me moleste? ¿O qué acciones me causan tristeza? Todo eso es bueno mantenerlo en equilibrio, saberlo manejar, saberlo expresar para evitar este tipo de situaciones. Así es, Rebe, y pues bueno, antes de terminar, recuérdanos nuestras redes sociales para que por ahí nos puedan seguir, nos puedan compartir de qué otros temas les gustaría que habláramos, de qué temas específicos sobre la salud mental les gustaría que abordáramos un poco más y también recomiéndenos a quién pudiéramos invitar a este programa para que nos hable de estos y otros temas. Así es, y recuerden, estamos en YouTube, Facebook, Twitter, AhoraX, Instagram como arroba CMDH o RG. Ahí nos pueden dejar sus comentarios sobre este tema. Si tienen alguna duda de a quién acercarse, con gusto los podemos orientar. Y también no olviden seguir a nuestros compañeros de DGES. Así es, acuérdense de seguir a nuestros compañeros de DGES que aparte de este programa tienen muchísimos otros temas, muchísimo importantes. Búsquenlos en Facebook como DGES Educativa, en Instagram como DGES Media, en X como arroba DGES guión bajo media, y en YouTube en donde pueden ver estos y este y otros programas como DGES Media, porque por ahí también déjenles comentarios y sugerencias de qué otros programas les gustaría ver en Conoce Tus Derechos. Así es, Lupita, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden que es de vital importancia diseñar y aplicar estrategias que nos ayuden a mantener nuestra salud mental. Así es, amigos. Déjenos sus comentarios, qué otros temas pudiéramos estar hablando en este programa. Cuiden sus emociones, hablen de lo que sienten y busquen ayuda. Por aquí ya les compartimos de alguna organización que se encarga justamente de la salud mental, pero existen muchísimas otras organizaciones que les pueden ayudar con el tema de la salud mental. Recuerden que tenemos derecho a la salud y que hay muchos esfuerzos que se están haciendo porque en nuestro derecho a la salud se visibilice muchísimo más el tema de la salud mental. Acuérdense que si la mente está sana, nuestro cuerpo también. Así es, cuídense mucho. No olviden acercarse si necesitan ayuda. Siempre, siempre su familia los va a apoyar, sus personas cercanas. Y nos vemos en el siguiente programa. Adiós.